Buenas noches, Fabián. Buenas noches. Hoy sí son buenas noches. Siempre son buenas noches. Bueno, ¿en qué palabras se puede definir este triunfo? ¿Y qué tanto salió el partido a todos los que lo esperabas? El partido salió como lo esperaba. El tema de la expulsión después que provoca cambios en el equipo, a lo mejor retroceder a algún jugador más, pero conforme, sobre todo por el tema de la garra, del esfuerzo y esos juveniles que le tocó entrar, que resolvieron y estuvieron a la altura en un momento que el club, el equipo, no estaba viendo. La verdad que hay un valor humano impresionante en el club. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, reparto esto último que dijiste y en base a eso a mi pregunta. Te quería consultar qué análisis hacés acerca de los juveniles que empezaron a jugar en este partido. ¿Cómo los viste? ¿Qué opinión podés dar al respecto? Lo vi muy bien, indudablemente que esperaba algunos detalles, algunos errores que iban a cometer, pero sí sabía de que iban a entregar todo lo que tenían. Yo llevo muchos años en divisiones inferiores y conozco a todos los jugadores de divisiones inferiores y sé que van a responder para el club. Así que más el acople de los jugadores de primera división y rescato todo, rescato el esfuerzo de Pablo Pérez, de Nacho, de los centrales, del arquero, todo. La verdad que todo el equipo, hoy lo vi como el fútbol que me gusta practicar a mí, un fútbol aguerrido, un fútbol de fuerza, un fútbol donde no se da nada por perdido. Tuvimos esa cuota que hay que tener en el fútbol, la suerte también, pero con un rival importante que creo que más por generar uno de ellos fueron errores propios nuestros que por ahí le dimos alguna posibilidad de llegar al arco. Adrián, acá para estar de 3 del T3, justamente en el primer tiempo, quizás independiente por errores suyos, tuvo esos mano a mano que erró. En el segundo tiempo mejoró la imagen de Ñuls. Le quería preguntar puntualmente por la expulsión de Campañaro porque para nosotros no fue justa. ¿Y cómo acomodó el equipo que le dijo a sus jugadores? La expulsión yo la vi igual que vos, la volví a ver recién en televisión. Él llega primero, él toma posesión de la pelota y el independiente pega sobre el botín de él. El árbitro le había llamado la atención, estaba la posibilidad de sacarlo anteriormente, pero tampoco puede ser que esté sacando jugadores por una tarjeta amarilla. El jugador tiene que llevarlo adelante igual al partido. Pero vuelvo a reiterar, no fue algo que él cometió y lo pudimos resolver bien con la entrada de Vítolo y al no tener más ventanas, hizo otro cambio más que entró Maxi y nos dio un poco de la tranquilidad que el equipo necesitaba en ese momento. Adrián, estamos en vivo para Radio del Plata. Bueno, siempre hablamos del actitudinal y del anímico de este equipo. ¿Cuánto sirve este triunfo por el rival, por las condiciones? ¿Y cómo viste a los juveniles? Principalmente los que debutaron al día de hoy en un contexto complicado. En lo anímico te levanta como equipo, es lo que buscamos, el equipo lo buscó hace varios partidos. La única manera que yo entendí y que le transmití a ellos, y ellos también creo que lo pensaban igual, era enfrentando la situación. Si seguíamos esperando que caiga una solución mágica, no iba a pasar nunca. Ellos están conscientes y fueron conscientes de la necesidad que había de ganar el partido. Entregaron, eso lo vuelvo a reiterar porque es lo que yo busco de un jugador, que un jugador entregue todo lo que tiene dentro de la cancha y a su vez cada uno cuenta con condiciones. La jerarquía de cada jugador quedó reflejada. Cuando entró Maxi, nos dio esa cuota de jerarquía que no hizo tener el triunfo. Adrián, estamos en vivo para Juego de Pasiones. ¿Era el triunfo necesario? Digo, por la forma, por la manera, por cómo se dio, por la gente, porque lo hizo un juvenil. ¿Era el triunfo que necesitaban? Digo, de lo anímico, por sobre todas las cosas. Yo creo que sí, era el triunfo. Se dio en el último minuto, pero era el triunfo que el equipo necesitaba. Cambia todo. Cuando vos ganás, el vestuario es otro, el jugador se predispone de otra manera, se va a entrenar de otra manera. No era fácil. Metí muchos juveniles dentro de la cancha. No es fácil jugar con tantos juveniles. Adrián, al margen de la victoria, te consulto si es un anuncio del nivel que se viene. De mi parte, el fútbol que a mí me gusta, el fútbol que quiero ver en el nivel, es ese fútbol, un fútbol aguerrido, con mucha predisposición, con mucha entrega, con mucha recuperación, y ataque sobre el rival. El tema son los tiempos. Yo hace ocho días, nueve días que estoy en el club. Pero bueno, voy sobre eso. El tiempo que me toca estar. Habló que hace muchos años está en el club, que conoce las divisiones inferiores como hincha. ¿Fue uno de los goles más gritados en los últimos años? Sí, 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 sí. Indudablemente que sí. Todos los muchachos que pertenecemos al cuerpo técnico, la verdad que, aparte de trabajar juntos, somos amigos, y nos sentimos, y todos somos de Newell. Yo creo que cuando vos sos, más allá de la profesión o el profesionalismo, nosotros llevamos a Newell en nuestro cuerpo. Entonces, lograr algo así, un triunfo, que si vos te ponés a pensar, si terminábamos empantando, tampoco estaba mal. Pero bueno, el triunfo lo necesitábamos, y se dio. Y luego, ya empezamos a mirar lo que va a venir. Buenas noches. Hablando de la confianza que le dices a los juveniles, en este caso, rescatando las palabras de Bravo, que se te viene a la cabeza, se te dio una sonrisa, obviamente han nombrado, pero quiero saber, obviamente, de modo tu propio opinión. Mirá, Bravo es un juvenil que lo conozco de hace varios años. En la semana cuando con el chino Aquino lo hablábamos que iba a estar dentro del plantel, y también le dijimos que iba a entrar, que el único pedido que había para él era lo que él sabía hacer, correr, lucharla, aguantar la pelota en ataque, y si tenía una opción, iba a convertir. Así que creo que debe ser el día más emotivo de su vida, y para nosotros también. Adrián, unas palabras que puedo decir acá. Acerca del público, de la gente, de cómo festejó, de cómo celebró esta victoria de Ñuvel que tanto necesitaba también el hincha leproso. Unas palabras que le quieras decir también a la gente después de esta victoria que tanto necesitaba el hincha. La gente yo la entiendo perfectamente, nosotros la entendemos. La gente viene a ver a Ñuvel ganar. Lo que sí tiene que saber la gente es que nosotros todos los partidos los queremos ganar. Todos los partidos queremos entregar todo lo que tenemos para ganarlo. Pedirle paciencia es ya sabido. La verdad que me pone contento también cómo lo festejó, cómo alentó, porque en un momento que nos habíamos quedado con 10 jugadores, la gente empezó a alentar cada vez más, y eso también le dio la fuerza al jugador para terminarlo de la manera que lo terminó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!